Nosotros los entrenadores cuando las cosas andan bien, creo que hay que intentar mantener lo más que se pueda, pero siempre hay cosas que uno observa tanto en entrenamiento como del rival que pueden hacer que se cambie algo. Pero todavía tenemos este entrenamiento del día de hoy y el de mañana para tomar esa decisión. Vamos a intentar de todas maneras mantener lo más que se pueda algo que está mejorando y que viene en ascenso. John Vélez, Mendoza y... Enamorado. Enamorado. Bueno, John Vélez, todos sabemos que es un jugador que tiene muchísima capacidad, que tiene experiencia internacional, que eso a la hora de enfrentar partidos es importante también. Es un jugador con muchas posibilidades de recuperar balón y de darle buen juego al equipo. Yo creo que es un buen distribuidor también. Y bueno, seguimos esperando que él, como todos los jugadores, eleve su rendimiento, porque esa es una de nuestras consignas, que cada jugador esté muy pendiente de elevar su rendimiento y de que no se quede con lo que hizo en el partido anterior. Mendoza es un joven que tuvimos nosotros en categorías menores, en el Barranquilla, que ha jugado muchísimos partidos a nivel profesional en la B. Creo que las veces que le ha tocado jugar lo ha hecho bien y tiene todas las posibilidades del mundo de poder empezar un partido en cualquier momento. El otro era... Enamorado. Enamorado. Bueno, José, después de la expulsión en Bogotá, ha estado entrenando, haciendo fútbol, cuando no ha estado con el equipo en estas dos fechas. Es un jugador que tiene mucho desequilibrio, que tenemos mucha expectativa con él, que ojalá nos pueda brindar toda esa habilidad, toda esa capacidad, todo ese desequilibrio que tiene. Es un jugador que puede jugar por cualquiera de las dos bandas y que es un jugador importante para lo que nosotros estamos buscando, de tener siempre hombres fuertes por las bandas, extremos, claros o naturales. Entonces, José va a ser un jugador importante para nosotros con toda seguridad. Bueno, en cuanto a la preparación del juego, Santa Fe, en condición de local, ha jugado cinco partidos, incluido el de Copa. Y solamente empató uno. O sea, tiene un porcentaje altísimo en condición de local. De pronto, en condición de visitante, ha tenido inconvenientes, pero es un rival muy fuerte, muy fuerte en condición de local. Pero también se va a encontrar con un buen rival como Junior, un rival que viene mejorando, que viene subiendo su nivel. Nosotros creemos que el equipo ha venido aumentando los porcentajes y los números en la posesión del balón, que es importante. Este es un equipo que no puede jugar sin el balón. Y vamos a intentar hacer eso. Y ojalá podamos encontrar, aparte de eso, la eficacia que necesitamos cuando uno juega en condición de visitante, y sobre todo en Bogotá. Bueno, precisamente antes de empezar la rueda de prensa, estuve conversando con Verdugo. Se siente muy bien. Está feliz. Los tiempos creo que se van a poder reducir, inclusive, porque la recuperación va muy bien. Yo me imagino que dentro de poco ya lo vamos a poder tener entrenando normalmente con el equipo. Siempre un jugador que viene de una lesión como esas, hay que llevarla con calma. Hay que hacer una serie de exámenes y de trabajos físicos, sobre todo para ver cómo viene, cómo responde. Pero yo creo y tengo mucha fe que esos tiempos que acabas de nombrar se van a reducir, porque lo vemos cada vez mejor, a pesar de que no ha entrenado con nosotros. Siempre que estamos trabajando está ahí al lado, haciendo el trabajo con los oficios y con los médicos. Y todos creemos que va por muy buen camino y va a estar antes de lo normal. La otra pregunta era... ¿El tema de la definición? Sí. El tema de la definición y de oportunidades, indudablemente que cuando las cosas empiezan a mejorar, el jugador se siente con mucho más confianza. Hay un buen ambiente dentro del equipo, lógicamente por resultados, a todos les pasa. Y hemos trabajado mucho en poder encontrar al jugador mejor posicionado para rematar al arco. Esto se logra, lógicamente, con mucho entrenamiento, con mucho trabajo, en donde se den situaciones en que el atacante o que nuestros jugadores estén de cara a gol. Así que el equipo creo que también ha venido mejorando en ese aspecto de los números con los que venía. Pero estamos confiantes, con deseos de que sigamos por la senda, por donde vamos. Nosotros conversamos mucho con ese grupo. Precisamente ayer que estuvimos trabajando en Olas de la Tarde, cuando le tocaba al grupo que no viene jugando hacer el trabajo de construcción de juego, precisamente tuvimos una conversación con ellos tratando de motivarlos, de intentar ser muy profesionales, de que seguramente ellos en algún momento estuvieron jugando y ahora no tienen esa posibilidad, pero que el fútbol cambia cada juego, así que en cada momento, así que hay que mantenerse muy fuertes mentalmente y siempre echando hacia adelante el equipo y haciendo cada uno su trabajo. Pero creo que tenemos un grupo en ese sentido muy compacto que sabe que el equipo estaba o está pasando un momento diferente y que todos tienen que intentar colocarse a punto y estar listos para en cualquier momento ser utilizados. Con saludos, colonia, al profe. Quisiera preguntarle por 10 con él, si va a contar con 10 para este partido de Bogotá y también por el Puntado Ceballos. ¿Cómo está? ¿Si puede también estar en el grupo de convocados? ¿Y Santiago Mele ya le llegó la convocatoria para el partido de Neanderthia en tu selección futbolaria? ¿Cuál es la convocatoria? Todos hacen muchas preguntas en una sola, güey. Tres, 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 tres. Ya yo no sé. ¿Cuál es la primera, Mele? Ya llegó la convocatoria. Él debe viajar seguramente después del partido. ¿Cuál era la otra? Didier. Didier es un jugador que yo siempre lo he tenido en cuenta. Conmigo siempre ha jugado. Desafortunadamente o afortunadamente también, después del partido de equidad, nosotros tomamos una decisión contra América y el equipo se ha mantenido bien, elevando su rendimiento. Y como les dije ayer, hay que trabajar fuerte y esperar la posibilidad de estar nuevamente. ¿El otro? Ceballos. Brian Ceballos ya trabajó desde... Hoy es jueves. Desde el martes trabajó normal con el equipo. Es un jugador más que está a disposición. Tenemos, vuelvo y repito, el entrenamiento de hoy y el de mañana para tomar una decisión si está listo como para afrontar un partido como el de Santa Fe. Así que, ¿qué otra? Si de pronto ya tiene pensado, ¿cuántos puntos tiene que cosechar? ¿Cuántas traiciones? No, no, no. Nosotros vamos partido a partido, partido a partido. Lo más importante es el siguiente y el siguiente ahora es Santa Fe, un rival muy duro, muy duro, pero que con este nivel que está mostrando Junior y que viene mejorando, esperamos que hagamos un buen juego, podamos sumar puntos e irnos acercando lo más pronto posible a los ocho mejores de Colombia. Titín ya entrenó también desde el martes con el equipo. Yo lo veo bien. Creo que en cualquier momento puede tener una posibilidad porque es un jugador un poco diferente a los otros dos. Este es un jugador mucho más ligero, mucho más rápido en sus desplazamientos, en sus movimientos. Es un jugador interesante también que, bueno, gracias a Dios Junior en estos momentos tiene una nómina amplia, robusta, con muchos jugadores y en cualquier momento va a tener su posibilidad también. Esperemos que la aproveche. ¿Ya? ¿Rocha? ¿Rocha tiene otra? ¿Cuatro en una? El Ámbito.com